Bueno, Samu, después de mucho tiempo y agripado y feliz porque me han dado un trofeo, te voy a presentar aparte el elenco de una obra que es muy fuerte, es una obra que está fuera de la lógica por así decirlo, pero que tiene un corazón muy fuerte que te va a hacer hacer cosas y ver cosas que deberías observar mucho mejor, no solo con la vista, sino con el corazón. Se llama ¿Quién mató mi verano? Se estrena sábado y si Dios quiere nos vamos con 50 funciones más, pero vamos a empezar por acá, vamos con la mamá, ella es la mamá, vamos a conocer a la mamá, su nombre es Yuli, Yuli, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Qué tal hace un momento te he visto de lágrimas? Ah, sí, es que son de verdad, hay comicidad, pero también hay mucho drama y bueno, son escenas muy fuertes que tienen un gran mensaje. Y como lucero, ¿qué tal está este nuevo reto? Porque es un retazo. Sí, no, ¿para qué? Tengo que botar lágrimas, hacer reír, no, está genial ahora. Yo sé que tú lo vas a hacer bien porque yo confío en mis actores. Mira, vamos con un actor nuevo, le hemos decidido dar una oportunidad porque él estuvo tiempo atrás con nosotros, pero ahora se ganó con justa razón su personaje, me ha gustado su nivel y bueno, vamos a conocerlo el día de hoy. ¿Cuál es su nombre en la obra? Mi nombre es Matías, pero después me lo cambian a Matriax. Matriax, así como que más... Sí, cuando veo, sí, es súper más genial, pero no es tan genial el personaje. La verdad, la obra es demasiado cargada, demasiado fuerte, hay unas escenas que son demasiado fuertes y en verdad estoy muy contento por formar parte del elenco. Vamos a conversar con Josué que interpreta a Tinker, ¿verdad? Sí, a Tinker. ¿Escuchan esa voz del galán mexicanazo? Es una voz completamente diferente a la de Josué, yo soy todo un galanazo. ¿Y Josué cómo habla? Es diferente. En este caso sí, Josué tiene otra voz diferente. ¿Qué tal, Josué? Mira, Josuécito, quiero que me digas algo, ¿qué te parece esta obra? ¿Qué sientes en ella? Me parece muy genial. El final, chicos, se van a quedar anonadados. ¿Anonadados? Sí, tienen que venir. Tienen que ir, bien, Josué. Vamos con mi hijo primero, Joel Castillo, del mismo personaje en su apellido, el Ministro Castillo. Ministro Castillo, ¿cómo están? La verdad es que un poco mal porque estoy alrededor de muchas personas que no conozco, a pesar de mi compañero Treta, claro. Y como Joel, ¿qué tal está? ¿Qué sientes? ¿Te gusta la obra? Es demasiado genial la obra, me hace llorar, en serio, me hace llorar la obra. Tiene escenas demasiado fuertes y un gran mensaje. Se las recomiendo a todos, ¿eh? Y eso que Joel no es mucho de llorar, yo lo conozco bastante, es una persona un poco fuerte, pero verlo llorar significa que la obra realmente está, pues, causando lo que tenía que causar. Cassandra, la popular Cassandra y la popular Carmincha. Su personaje Carmen, ¿no? Que también se vuelve un Platinum, ¿no? ¿Cómo estás, Cassandra? Bien, ahí. Sí. Cuéntame, ¿cómo Carmen, qué se siente tener a tu hermano acá, Matriax? Es un nerd, un nerd de primera. Pero yo sé que en el fondo tú lo quieres, ¿no? Sí, ahí bien en el fondo, en el fondo, en la tierra. Vamos por acá, a ver, vamos por acá, mira, tenemos otra actriz nueva que se une a nuestro grupo a doble tabla, María, María Cervantes, que interpreta a Ruth. Ruth, ¿quién es Ruth? Cuéntanos un poquito. Ruth es una periodista que al final resulta ser otra cosa, pero así tiene como que textos, tiene sus textos ahí bien marcados. Me han dicho que tienes un amorillo después por ahí. Ah, sí, termino con un ministro. Ay, 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 no, 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 vamos a ver, ¿qué pasará? ¿qué será que estará pasando? Vamos con Jorge. Jorge es el papá de la familia Fox, ¿no? El patriarca de la familia Fox. Sin embargo, el señor Fox desaparece. ¿Qué pasa? Así es, la escena empieza muy emocionante porque se trata de mi familia. Comienzo a contar cosas acerca de mi familia, pero por un suceso extraño desaparezco durante toda la obra y tienen que venir a verla para ver qué es lo que sucede. Algo va a pasar con Jorge. ¿Tu personaje es? El ministro Treta. Ministro Treta. Es un ministro también que guarda misterio, ¿verdad? Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes tú como Paolo de ingresar al grupo y participar en esta obra? Bueno, me pareció genial que al haber entrado siendo nuevo, haya conseguido dos papeles y está genial la obra. Vengan a verla. Ajá. Vamos con Roberto Gómez de la Rúa. Así se llama su personaje. Es un mexicano súper genial, poderoso. Le gusta bailar, le gusta toñar, es un juerguerazo. ¿Cómo estás, Roberto Gómez de la Rúa? Bueno, bien para ustedes. Unos saluditos. También saluditos para mi madre, para mi hermano y para mi papá. Saludos. Y como Checho, ¿qué te parece esta obra? También te he visto lagrimeando. Sí, buena. Es muy buena. Me encanta. Encuentro unos sentimientos muy, pero muy bonitos. He visto llorar también un poquito y siento que la obra le va a gustar a los muchachos. Hay algunos personajes que también he visto por allá. Tenemos al señor Porta que se encuentra por allá. Señor Porta, suba un ratito. A ver, al toque. Tenemos otro ministro también por ahí. Porta, por favor, véngase para acá. ¿Qué pasa? Porta, ¿usted es el jefe de Jorge? Obviamente que sí soy yo. ¿Y se le ha desaparecido? Pues no sé dónde está. ¿Qué hacemos? ¿Lo matamos? No, mejor hay que buscarlo porque después se encuentra en su cuerpo. Ah, lo siento. Voy a nombrar el ahora, ve. Ay, perdón, perdón. Claro, ve. No, no, pero... Bueno, estamos sábado primero de marzo, domingo dos de marzo, cinco peme, los dos días a la misma hora. O sea, cuatro y media los invito yo para que lleguen puntualitos, se sienten y a las cinco empezamos. ¿Dónde estamos? Auditorio de la Parroquia, Padres Oblatos. ¿Dónde está? Frente al Parque Butters, en Barranco. ¿Ok? Está facilísimo de llegar, te tomas tu combacha, te bajas en Butters y ahí al frente vas a ver el cartel. ¿Quién mató mi verano? El libro de Facundo y ahí nos vas a ver a todo el grupo de Obletabla con ustedes.